Sin llegar, ¿vale? Venga, va. ¡Preparado! ¡Listo! ¡Va! ¡Vamos, justo por este equipo! ¡Venga, va! ¡Nos volvemos a coger! ¡Nos volvemos a coger! ¡Vamos! 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 ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡No hay punto a lo nadie porque no hay nadie agachado! ¡Esto está bien! ¡Ven! 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 ¡No vayas! ¡Ven! 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 ¡Vamos a agachar! ¡Listo ya! Quita los petos de ahí que se van ¡Vamos a agachar! ¡Vamos a agachar! ¡Vamos a agachar! ¡Vamos a agachar! ¡Venga la última! ¡No! ¡Dando al salto! ¡Venga la única más! ¡Venga la única! ¡No! ¡No! ¡Vamos a agachar! ¡No! ¡No!! ¡Eh! ¡Gracias! ¿Se echaban por el lodo? ¡Ah! ¡No, anda, son tíos! ¡No, anda, señor! ¡Eh! ¡No, anda, señor! ¡Ah! Este juego se pone los vecinos, se llama Ulta! ¡Ya se está tan bonito! ¡Nos vamos por ahí!